hey qué onda amigos qué día amigos hermanos de facebook instagram youtube y ahorita ya está la jeep ahora sí completamente arreglada nomás le hicimos una pequeña modificación no manches se la aventó bien buena don robert miren nomás la camiseta que tenemos aquí de carrocería robert y miren por acá que es lo que dice también pero voy a ver don robert la camiseta y acá atrás que dice instagram y todo el rollo de atrás dice robert fíjense cómo se ve por atrás la mía fíjense cómo se ve atrás así fue como quedó ya la jeep que batalló explíquenos el puro cuadrito le pulió los focos si se acuerdan cómo estaban todos amarillos miren ahora ya le dio vida de nuevo se pintó de nuevo la defensa pintamos todas estas vistas negras todas las vistas negras porque venían así pues no me gusta a mí cómo viene como opacas si todo esto se pintó miren qué bonita como brilla qué diferencia miren por atrás quedó bien perra la jipeta ahora sí al 100 y de este lado fue donde tuvo el golpe ya no más quedó al 100 ahora sí ya ahorita me la voy a llevar a la casa y allá se les enseño más a detalle que pues quedó alante muy chingona la detrás de la ventana buena de nuevo era marco como se te hizo más fácil que me gustan si habían dicho aquí algo de que la apachurrar aquí a mí y se abre es como es como no ocupas apachurrar nada es como un tipo sensor y pues vamos a perderla lo que puedo hacerle un detallado aquí al volante para que quede al 100 pues bueno marco muchas gracias don robert ahí no estamos viendo muchas gracias arre pues ahí no estamos viendo jalados al 100 primero rodaditas de la jipeta al 100 hay güey se caló la anda manejando y la que no la conocen es mi novia ya le gustó la jipeta anda y no es remangada junto a la vista que manejara un carro tan bien como la jip que no sé como que las mujeres siempre deben tener una camioneta siento yo y mejor dejo que la maneje ella en vez de yo a mí que se la va a venir quedando la jipeta a ella ya no, acuérdate ¿cómo se te hizo amor? ¿cómo quedó? super bien ¿al 100? al 100 no, no más vi que le pisaste todo el churro no más vi que no, ya andabas allá pisándole machín sí ¿te gustó mucho esa camioneta? más que todos los carros que ha agarrado más que todos los que has manejado sí mucho más qué precioso ahí valiendo madre ay anda bien viejo esto ¡eh! ¡fuerte! ¡fuerte! ¡eh! ¡fuerte! a ver, esta es la única manera con la que se va a mover, mira ¡ah no! que no se movía o sea, es un calcetín con un bote con piedras adentro es la nueva integrante del canal esa ¡no! ¡no, no, no! la camioneta ¡oh! ¡ah, sí! sí, la nueva integrante pues bueno, vamos a comer ahorita un ratillo un rato con unas tomas épicas comida china acá tomé comida china algo bien con juguito de valle mira nomás el certerero a ver qué andan haciendo por acá no ¿qué andan haciendo por acá? pastelito ¿para quién? para los primos ¿por qué? porque hace cumpleaños es todo ¿y a mí cuando me hace un pastel? cuando cumples a ellos eso dicen si no sé quién ríen no se rían es que todos cuando pongo la cámara se ponen serios no dicen nada, se ponen mudos ¿qué dicen? o no sé un saludo para mi papá y para mi mamá que me está viendo o algo así no sé yo diría eso yo diría yo diría eso un saludo para mi papá y mi mamá que me anda viendo o para mi abuela quién sabe no sé pues bueno vamos a hacer unas respectivas tomas épicas ¿por qué te escondes papu? mira ahorita anda hablando ya no quiero pop florita no estoy grabando no mames entonces vamos a tomar acá una bueno como les seguía diciendo tomamos tomas épicas acá también perronas de la jipeta para que la miren la aprecien si en dado caso no la vendo pues me la voy a quedar ah no me digas no guau súper chingo si no la vendo me la voy a quedar pues a huevo ¿no? pues ahorita les voy a enseñar bien una de estas más épicas acá perronas de que se mete el sol pues bueno espero que les gustó el video las tomas épicas acá perronas de la gran cheroqui ¿qué onda? ¿qué se te hizo? pues está bonita pero si te hago 800 pesos ya le dije 800 pesos y se la compro pero no me gustó tanto ahorita le escuché como un ruido que me sale la balata la transmisión está fea la neta anda al 100 anda al 100 en la camioneta no le prendió ningún código hasta este carro y de todos modos si lo he prendido se arregla de todos modos pues bueno pues ya saben yo soy el Jeraboy y aquí andamos bien ¿qué fue eso? ¿estás grabando? ¿estás grabando? sí wey oye estoy llorando ya bájame aquí algo que te tengan que decir porque me van a tirar hate del chiquete de una vez diles algo no pues estoy enaguitado porque me pagan el pago porque me comparan me dicen que estoy copiándole y pues mi abuelito la neta si me puse a llorar anoche si si me puse a llorar anoche hasta me quita la gorra dale verga lo que me diga no dale pues ahí nos vemos ¿andamos bien? calados no pero que le diga acá It's Lizette ay ya me voy ajo si quiera yo que se jale la It's Lizette a ver aquí ¿andamos bien? calados ay ni le salió a ver tú wey andamos bien ¿cómo pone que fuera tu payaso? oh que la verga con esto te tengo contento wey bueno pues ya saben yo soy el que ahora voy oh que la verga ya chingado dale me y nos vemos chau 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 ya vean que diferencia ahora si la lavamos ya quedo al 100 ya no ahora si huele a nuevo ¿cómo quedo? super a ver vamos a ver por acá vean nomás se la rifaron se la rentaste buena se la echó un poquito de aroma porque olía este vato se estaba echando pedos no mames olía perro sovaqueado ahí a ching a sope y ya miren que reluciente mira ahora si vámonos dice a ver ¿cómo? a ver así quédate wey así quédate vean nomás que diferencia hasta con agüita core y todo el pedo no sé ni cuál es esa marca pero yo puro puro fichi acá no a ver que pedo acá wey ¿cómo se siente acá? no pues está bien chula la camioneta wey ya me gustó más wey ya te la compro ya estoy mil pesos mil 800 ya mil ya todo ya ahora si que diferencia no miren el volantito ya el 100 miren todo acá bien clean miren así es como me gusta dejar los carros al putazo como no al putazo como yo como quien directo chau chau chau